Esa es una noticia lamentable, nosotros entendíamos que iban a subir los guarismos en función de que el segundo trimestre del cual está el cotejo de la información abarcaba un 100% de la pandemia, es decir, los meses de abril, mayo y junio entendíamos que iba a aumentar, pero no en esta consideración inclusive estamos siendo en el conglomerado, como así lo define la nación de Ushuaí a Río Grande, en un 22% de desocupación el segundo en importancia dentro del país, detrás de lo que es Mar de Plata Esto habla a las claras lo que ha atravesado el tema de la pandemia pero también habla a las claras lo que ha significado cuatro años de gobierno anterior al Alberto Fernández, que ha dejado una secuela y una imposibilidad de reactivar en nueve meses con la pandemia mediante cualquier polo productivo No obstante, con distintas herramientas que se han tenido, se ha logrado no aumentar ese valor en función de los acuerdos salariales que se han dado en algunos casos de suspensión y reducciones salariales, pero que han posibilitado mantener las fuentes de trabajo. El guarismo del 22% sin lugar a duda excede cualquier opinión en este sentido y bueno, son números fríos, son muchos fueguinos que están quedando sin trabajo muchas familias, bueno, donde el Estado con los elementos que ha tenido a mano como el Plan Progreso, viene a paliar en alguna medida esta situación y bueno, a haber que generar nuevas ideas, nuevos emprendimientos productivos para así absorber la mano de obra.